Es el momento para que usted tenga esta oportunidad de oír, oír la Palabra de Dios. Es el momento que usted puede recibir la Palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes esta Palabra que está en el libro Salmo número 103, que dice Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de su beneficio. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Qué hermoso, ¿no? Él es quien perdona, es el Señor Jesucristo. Perdona todas nuestras iniquidades, Él está esperando que usted se decida. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia. En la Palabra de Dios, si usted recibe esta Palabra con fe, Dios va a obrar en su vida. Él va a sanar, no solamente su cuerpo, sino que también va a sanar tus emociones. La Palabra de Dios va más allá de lo que uno piensa. Él que rescata del hoyo tu vida, Él que te corona de favores y misericordia. Jesucristo fue coronado con una corona de espina, pero Él nos corona a nosotros, los que creemos en Él, con favores y misericordia. Él está allí donde usted está. Él puede obrar en tu vida. Sí, a usted le estoy diciendo. No importa las condiciones que está, Él está allí. Usted está recibiendo esta Palabra, Él está para confirmar con tu vida. Que el Señor Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Sí. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, me voy a unirme con mis hermanos, aquellos que creen, y también aquellos que no creen, puedan recibir tu Palabra. Bendícelo, Dios, a cada uno, a cada familia. Guárdala, Dios, de todo mal. Te ruego, Dios, por este director, director de este canal, Señor, que usted lo bendiga. Y bendiga a cada uno de los que trabajan, Señor. Guárdala de todo mal. Te ruego, Dios, por los médicos, Señor, a su enfermera, que usted guarda su vida, Señor. Por las autoridades, bendito Dios, que usted le dé sabiduría cómo manejar esto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Amén.